Cuarto bloque de información en TV con noticias. Vamos a presentarles ahora el tema del día, porque esta mañana el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia de La Pampa, Miguel Ripa, estuvo visitando nuestra ciudad junto a estacioneros de aquí de General Pico. Mantuvieron una reunión con la secretaria de gobierno del municipio local, la señora María Belén Lavecchia, con quien dialogaron respecto a una campaña que estarían largando próximamente para concientizar sobre el uso de los cascos. También le consultamos sobre esta propuesta que había surgido en el seno del Consejo de Seguridad Municipal para que las estaciones de servicios no expendan combustibles a los motociclistas que llegan sin el casco. Venimos porque estamos preocupados los dependedores de la provincia respecto del tema del uso del casco en los conductores de motos. Nos preocupa porque la cantidad de accidentes, nos preocupa porque el uso es obligatorio y porque de alguna forma queremos colaborar con el mejoramiento de estos temas. Nos hemos comprometido en la provincia en hacer esta ayuda, dar esta mano respecto del uso del casco en las motos. Lo vamos a hacer, como lo venimos haciendo en otros lugares, aconsejando al motociclista el uso del casco, los beneficios que trae y los perjuicios que le puede traer el no usarlo. Vecinos autoconvocados propusieron la idea de que no se les expenda combustible a aquellos motociclistas que van a cargar sin el casco. ¿Esto realmente es posible? ¿Cómo analizan esta propuesta? No es posible. Lo que sucede es que nosotros no tenemos poder de policía. Esto es un tema que lo tiene que ejercer la municipalidad o la policía. Además, convengamos que el motociclista cuando llegó a la estación de servicio vino por una calle que es municipal, vino sin el casco. Nosotros, digamos, hay una autoridad previa al arribo a la estación de servicio que tendría que haberle objetado del no uso del casco. Nosotros no vamos a exponer a nuestro personal porque, primero, que no está contratado para eso. Está contratado para expender combustible. Y no tenemos poder de policía, ni nosotros, ni el playero. Y mucho más, digamos, exponerlo por ahí a un mal momento o a una agresión por parte de un motociclista que se siente afectado por la no carga de combustible. A ver, nosotros hemos hecho, lo hemos llevado a cabo, tenemos buena experiencia de eso y buenos resultados. Creo que el tema pasa por otro lado. Creo que el tema pasa por controlar, controlar y controlar en las calles, ¿cierto? Y que el individuo llegue a la estación de servicio en su moto con su casco. Pero no para cargar combustible, para circular. No tiene peligro cargar o no cargar con casco. Acá el tema es circular con casco. Hace más de tres meses que nosotros venimos en esta campaña y la verdad que hace un par de años también hicimos una campaña similar, que no tuvimos tanto éxito, pero en este momento creemos que sí. No lo hemos evaluado en General Pico, sí en Santa Rosa. En Santa Rosa nos han dado muy buenos resultados. Y además el trato diario que nosotros tenemos con nuestro cliente, en el cual los playeros le aconsejan el uso del casco y le piden que por favor la próxima vez que vengan a cargar, no como una imposición, sino como un beneficio para el motociclista. Vengan con el casco. En este contexto de constantes aumentos en los precios de los combustibles, le consultamos a Miguel Ripa, el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia de La Pampa. ¿Cuál es la situación del empresariado provincial? Y esto nos dijo. Muy preocupados. La verdad es que estos aumentos que parecen que nosotros no somos formadores de precios. Y el precio, digamos, los aumentos no van a los bolsillos de los estacioneros. O sea, que nosotros tenemos que afrontar nuestros gastos que han subido en una forma exponencial y tenemos los recursos, los mismos recursos que teníamos anteriormente. El precio, digamos, la quita del ITC ha beneficiado, digamos, el consumo. Y esto también nos ha beneficiado a nosotros. Pero el aumento de los precios realmente ha retraído el consumo también. Así que, bueno, es un momento complicado para nosotros. Hace un mes que hubo, digamos, el cambio de precio. El precio del gas realmente ha subido en boca de pozo, ¿no? De una forma el 370%. Y luego, bueno, el transporte, la distribución del gas ha subido en 400 y 470%. Y, bueno, es realmente muy, muy complicado el tema del GNC. Todavía no tenemos demasiado claro cuánto nos va a costar a nosotros el GNC. Y creemos que hemos perdido la rentabilidad en ese sector de las estaciones de servicio. Y, bueno, no sabemos qué va a pasar con el consumo, ¿no es cierto? Porque el precio del gas para poder ser rentable tiene que estar por encima del que nosotros tenemos en cartel este momento. Pero somos conscientes que estamos muy cerca de la Nasta Super. Entonces, que está, digamos, con un precio un 20% menor que en el resto del país. Pero, bueno, estas son las realidades. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar al tema. Es un tema muy espinoso. Hay un consumo importante. Y hay un sector importante de la población de menos recursos que usa este tipo de... Y además, para trabajar, usa este tipo de combustible, el GNC. Pero, hoy por hoy, estamos muy complicados. Tenemos, digamos, un alto precio, que es el costo del combustible que entregamos. Y no podemos subir el precio porque estamos en el límite, digamos, de lo que es respecto de la Nasta. La marca se maneja con la petrolera y la petrolera en algunos casos se lo reconoce, en otros casos no. Tiene que absorber también todo lo que ha vendido, digamos, que lo tiene que reponer, lo tiene que reponer a precio nuevo. Si el camión ha salido de la planta puede ser que traiga el precio viejo, ¿no es cierto?, para reponer. Y en otros casos no. Digamos, bueno, de acuerdo a la petrolera es como se maneja el tema, ¿no? Pero es complicado porque cada vez que sube el combustible tenemos que poner más capital de trabajo para afrontar esto. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de fútbol y del Torneo Federal A, de la participación de Ferrocarril Oeste. Como es habitual, todos los jueves el club y sus jugadores brindan una conferencia de prensa. En esta oportunidad dialogamos con ellos respecto a la clasificación para los octavos de finales del Torneo Federal A y también el presidente Luis Anconetani se refirió a un evento que realizarán esta próxima semana para recaudar fondos para viajar a Formosa, donde deberán enfrentar a Sol de América de esa provincia. Ya tenemos la experiencia de que todos los partidos son complejos, complicados, duros. Y hay muchos equipos importantes que no clasificaron primero en su zona y que van a ser duros los cruces. Vos fijate que hay cruces muy duros con equipos que son muy importantes en la categoría y no salieron primero de su zona. De ahora en más tenemos que siempre ganar mínimamente un partido y pienso que ahora ya hay que pensar solamente en el domingo y bueno, y después se verá. Creo que van a venir a especular, es lo que me imagino, a lo mejor después no. Y bueno, a nosotros nos tocará tomar protagonismo e intentar plasmar lo que trabajamos para poder llevarnos de acá la victoria porque bueno, si no se pone muchísimo más duro todavía. En estos días hemos estado viendo videos, si bien como vos decís son equipos duros, los del norte, creo que por ahí este tiene muchos juegos, son jugadores de buen pie, lo que si no son tan intensos como por ahí los de nuestra zona o los de la zona centro. Y trataremos de, con nuestras armas, tratar de sacar una ventaja para ir allá y bueno, tratar de pasar de fase. ¿Cómo lo piensan agredir acá en Pico? ¿Cómo lo piensan atacar? Sin duda salir del minuto uno a presionar, sabemos que esa es la forma que tenemos para tratar de que ellos no jueguen porque tienen un estilo de juego a ramallo, son todos de muy buen pie, entonces tenemos que presionarlo desde el principio y tratar de ser punzante y atacarlo. El Sol de América tiene un delantero 1.70 más o menos, pero es muy cuerpo similar al paraguas, al paraguas Romero, que es más de juego, sale mucho a pivotear. Así que nada, vamos a tratar de esperarlo porque lo que tiene es que él sale pero se mete uno de ellos, así que bueno, vamos a tratar de esperarlo y así es más cómodo para mí también. Cuando vine, vine mentalizado a eso, a primero clasificar el objetivo de todo y bueno, ahora una vez que ya estamos clasificados, tranquilos, habiendo cumplido el objetivo, vamos por más, ¿por qué no? Tenemos armas y confiamos mucho en nosotros. Estamos esperando esta semana, digamos, muy contentos, muy ansiosos, sentimos que Ferro está en un lugar muy interesante, se viene un partido el domingo que esperamos que la gente nos acompañe. La semana que viene, el miércoles 18, estamos haciendo una cena de apoyo al viaje a Formosa, que la vamos a hacer acá en el Salón Social. Ya empezamos, digamos, con la promoción y con la difusión de la cena del 18 para afrontar el viaje a Formosa. Última pausa, conocemos información breve del ámbito internacional y atención a aquellos que les gusta el folclore y sobre todo la chacarera, porque este fin de semana, el día sábado, mañana, se presenta el duende Garnica, aquí en nuestra ciudad, en Médano, y estaremos presentándole lo que dijo en la conferencia de prensa. Asesinan a 16 hinchas del Real Madrid Un comando terrorista islámico asesinó en una peña a 16 fans del Real Madrid en Irak, quienes se hallaban reunidos para ver el partido de fútbol del equipo español. Los yihadistas consideran a ese deporte como antimusulmán, y días atrás habían prohibido la venta y el uso de casacas deportivas, en especial las pertenecientes a equipos de fútbol internacionales. Suspende en juicio a dictador guatemalteco Quedó definitivamente suspendido el juicio por genocidio contra el ex dictador guatemalteco Esfraín Ríos Montt, quien a los 88 años sufre demencia vascular mixta. El tribunal a cargo hizo lugar al pedido de los creyentes, quienes buscaban separar de la causa a Ríos, y también a su ex jefe de inteligencia, José Rodríguez Sánchez. Refugiados en Sicilia Al menos 340 refugiados desembarcaron en la isla italiana de Sicilia, tras ser salvados en el mar Mediterráneo. Se trata de un primer grupo de cerca de 800 personas, rescatadas ayer en varias operaciones realizadas en el canal de Sicilia, compuesto por ciudadanos sudaneses, somalíes y egipcios. Música 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 Gracias por ver el video.